... Estamos con vecinos de calle Chaco y Necochea. Bueno, a ver, cuéntenos cómo viven esta situación, sobre todo... Sí, temblando. Yo, no ausentándome de mi casa, jamás en la siesta, en el día. Para nada. Ay, mirá lo que... Están todo el tiempo, bueno, en esto, pendientes de los incendios. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo con incendios. Aparte, la sombra arriba de los tapiales con las mangueras de las casas familiares. La semana pasada, tres casas de la punta se prendieron así, los fondos. Claro, y esto es continuo. Todo el tiempo, todos los veranos pasa lo mismo. Y ustedes, bueno, que tienen las casas, nos decían, con los patios al fondo de la sierra... ...y es un peligro... Que lo venga de allá atrás, limpie. Porque por lo menos, si el pasto es corto, no se tira al patio tuyo. ¿Me entendés? El problema principal radica en que, todos sabemos que estamos en una época de sequía, los bomberos no dan abasto, hemos tenido incendios por todos lados. Sucede que la prevención es tratar de limpiar los terrenos que están sucios. Y ahora, por suerte, los bomberos han prendido como para que no se vuelva a prender. Pero, porque están ellos, pero el hecho es, en la época de noviembre-diciembre, tratar de que la municipalidad o quien corresponda, el dueño del... O los mismos propietarios de los terrenos. Exactamente, el propietario del terreno, limpie dos o tres metros de cada tapial que tiene la casa, y eso ya haría un contrafuego, que si se prende la retama, que sabemos que es muy peligrosa, por lo menos no va a estar peligrando las casas como estuvo peligrando la semana pasada. Se queman los toldos de las piletas, los toldos, los cubrepiletas, se queman los patios porque salta. Nos comentaba que su marido también estuvo muy saludable. Ayudando ahí, sí, 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 se chasmuscó todo. Pero bueno, lo que pasa es que cualquiera viene a ayudarte, cualquier vecino. Ay, Dios. La verdad es esto, no moverse de la casa y estar a la expectativa. Y creo que lo que estamos viviendo ahora, que te está pasando a vos, que no podés ni siquiera abrir los ojos, es habitual cada 15 días. Creo que las imágenes y lo que estás viendo vos, habla por sí solo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.